Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio Hace rato que queríamos hablar de estos temas con gente que realmente sabe Quiero saludar, ya charlaremos con ellos enseguida, a la doctora Ozuna y al doctor Moore Bienvenidos Buenas noches Bueno, ella es dermatóloga, usted también es médico Vamos a hablar del cáncer de piel Del cáncer de piel hay una nueva tecnología para la prevención precoz, no invasiva del cáncer de piel Pero antes una pregunta que les quiero dejar a cualquiera de los dos ¿Es cierto lo que dicen que estamos viviendo en una provincia con características determinadas Que hacen que haya cierta preponderancia o un mayor número de personas con cáncer de piel Como una tendencia? ¿Es cierto eso? Cualquiera Sí, sí, sí Sin duda, sin duda, no solo lo cultural, sino también aquí la gente, la gente rubia, de ojos claros, de crisol de razas Sí, la gente tiene muchas características y es muy propensa al cáncer de piel Pero también la gente morena por estar expuesta a este clima, no por tomar sol, sino por vivir Andamos con poca ropa, digamos Por vivir aquí donde salimos a la calle y estamos expuestos Bueno, así que va a ser muy importante hablar con ustedes en seguida, si me permiten Gracias Bueno, ahora sí, hemos hecho, ya los saludamos, vamos a pasar directamente al material Creo que es muy interesante ver cómo en algunos países del mundo tratan, igual que en la Argentina De prevenir los siniestros viales, de que la gente tome conciencia, de buscar a ver por dónde le podemos entrar Al conductor para que entienda que tiene que ser prudente, precavido Y hay gente que ha mostrado sangre, hay gente que ha dicho, no, esto no sirve, no hay que mostrar sangre Tenemos que hacerlo de esta manera, de otra, de otra Vamos a ver un poquitito, es un muestrario de spots televisivos En este caso vamos a comenzar con uno que se hizo en Nueva Zelanda Es un spot de Nueva Zelanda que es muy imaginativo Vamos a mirarlo Mate, oh, I'm so sorry, I thought there was time He just pulled out, I don't have time to stop Oh, come on mate, it was a simple mistake I don't know if I was going a bit slower Please, I've got my boy in the back I've gone too fast I'm sorry Es impresionante Es impresionante, ¿no? Es un recurso cinematográfico muy fuerte Sí Mucho De cómo de pronto las cosas suceden de todas maneras, ¿no? Está utilizando algo que es muy importante a nosotros Que es la impresión y lo que va a venir No mostró nada Lo único que hicieron Utilizaron un método fílmico Coreográfico De que nosotros esperamos ver sangre Es impactar Pero tiene otro mensaje Hay que mirarlo bien al video A ver, ¿qué otro mensaje? Hay que mirarlo al video La oportunidad Sí, tal vez la vida no te da una segunda oportunidad En los accidentes de tránsito O accidentes viales Como le quieras llamar En el mundo se establecen diferentes criterios Para hacer este tipo de spot publicitario Normalmente los que estamos en el tema Los vemos todos Pero muchísimos videos de esto Nosotros estamos trabajando hace un par de años ya Con videos diferentes Que tratamos de hacer un click en la gente De no buscar la sangre De no buscar la violencia De no mostrar el accidente O la coreografía del accidente Como decía el doctor Que es lo que realmente Nos está sirviendo para llegar con el mensaje a la gente Vamos a ver otro spot Este es del País Vasco Este es del País Vasco En realidad el gobierno vasco Ha puesto en marcha Una campaña de seguridad vial Bajo un título muy llamativo No hagas el ganso Sería no seas ganso No seas pavo Como decimos acá Lo miramos Me bajo del bus Y me lanzo No puedo esperar El paso de perras Me escura Tocos y mira Ese peatón Va demasiado despacio No paro y paso Todo vale Levantando la mano Tengo una salida Que Alonso Te vas a enterar Me cuelgo con mi moto Entre coches Yo soy Kevin Swans Cruzo un naranja Todavía no es rojo Llego de sobras Y corro Nuestro y cojo Para este lado Ya he mirado Y están todos parados Cuando no respetas Las normas en ciudad Así es como te ven los demás Tú que puedes Piensa Dirección de tráfico Gobierno Vasco Bueno Apelando un poco al humor Casi con esa cancioncita Tan inocente Algo que es tremendo En el fondo El tipo que cree Que puede hacer cualquier cosa Vemos de eso todos los días Si nos pasa mucho Los argentinos Creemos que estamos Por arriba de las leyes No respetamos Las ordenanzas De hecho Más del 90% De los accidentes Que tenemos Está causado Por las conductas humanas Eso es algo Que es determinante En nosotros Y el comportamiento Que lo vemos Todos los días en la calle El no respeto Por los semáforos De las velocidades Lo que veíamos ahí Ni siquiera respetar El sentido de circulación Es lo que vemos Todos los días Hay una palabra Que a mí En lo personal No me gusta Siempre lo digo Que es la palabra fatal La fatalidad La fatalidad Y la fatalidad Es un concepto Muy musulmán Lo fatal Es lo que no se puede evitar Hagamos lo que hagamos Lo que no se puede evitar Pero hay gente Que hace absolutamente todo Para tener un siniestro O sea Hacen todo Afirmando lo que dice Acá el doctor Yo creo que Estamos con un problema cultural Ajá Y Una de las cosas Tan importantes Es que la educación ¿Cuándo comienza? Cuando Somos chiquitos Exacto Entonces Cuando dejamos pasar Las cosas Son pequeños detalles Que van sumando Es una bola de nieve Eso pasa Cuando el chico Ve que la madre O el padre Va sin cinturón de seguridad Va fumando Va hablando por teléfono Hay un video Un spot Sobre la digitalización Donde un bebé En vez de tomar la mamadera Está simulando Una tablet Ah Y donde habla De la cultura De la tablet Y deja de alimentarse Adecuadamente O sea Eso lo traslocamos A los siniestros Y ya le Ya que estamos hablando De cinturón de seguridad Vamos a ver Lo que hicieron los españoles Con el tema Del cinturón de seguridad Primera ley de Newton Si sobre un cuerpo No actúa Fuerza alguna Este tiende a mantener Su estado de reposo O movimiento Ni siquiera una madre Lo puede parar A 50 kilómetros hora Un cuerpo alcanza Una velocidad comparable A la de una caída Desde un tercer piso Si no abrochas El sistema de retención Infantil a tu hijo Es como si no lo llevara No puede vivir sin él Gobierno de España Acá optaron Directamente por mostrar Mucha gente Está convencida De que por ahí Pasa la cosa Que hasta que no lo vemos No entendemos No sé ¿Cómo lo vemos? Sí, lo vemos Habitualmente Por decirte Una ciudad Posadas Los fines de semana Incluso todos los días Vamos a la costanera Y vemos gente Que anda paseando Con sus hijos En los asientos delanteros O Con los bebés en brazos Y hacemos mucho hincapié Con el uso De los sistemas De retención infantil Que los chicos Tienen que ir atrás Que si tienen menos de 10 años Tienen que ir siempre atrás ¿Qué es eso? Yo no quiero ser Violento Ni mucho menos Pero yo digo Yo veo mucha gente así Pero gente Gente formada Gente que estudió Gente que lee Digo Evidentemente Falta de amor Al hijo no es O sea Aman a su hijo Como yo amo A los míos Aman a su hijo ¿Qué le pasa A un padre A una madre Que va con su bebé En el regazo Manejando ¿Qué es? No tener conciencia Sensación de inmortalidad ¿Qué es eso? Mirá Hace un tiempo atrás Me preguntaron algo parecido Y yo decía Tendríamos que tener Un antropólogo acá Para que nos explique ¿Qué tenemos en la cabeza Los argentinos? Para pensar de esa manera ¿Sí? Vivimos en una sociedad Muy complicada Como te decía Hace un ratito No tenemos respeto Por la ley No queremos cumplir Con la ley Hacemos todo lo posible Para evadir la ley Nos vamos de vacación En algún lugar Y en el territorio argentino No nos ponemos El cinturón de seguridad Vamos a 140 160 180 Pero pasamos a Brasil Y somos niños Pasamos la frontera Y nos cortamos Como unas carmelitas descalzas A propósito De lo que decía El doctor Querencio El tema de la importancia De los padres Vamos a ver Un spot televisivo Que hicieron en Austria Creo que va sobre eso ¡Gracias! ¡Gracias! La comunicación Perfecto ¿Qué tipo de conductor Estás criando? Los chicos Pero eso vale para todo ¿Hacen lo que ven Y no lo que les dicen Que hagan? El siniestro de vida Es multifactorial ¿Sí? Sin lugar a duda Educación Concientización Y control Son tres elementos Que hacen A que nosotros Tengamos que trabajar Mucho más Sobre la prevención Lo que decíamos hoy Y lo que va a hablar También con la doctora En el próximo capítulo Está esencial Es la prevención Un peso gastado En prevención Son miles de pesos No hablamos de dólares Miles de pesos De gasto Y muchas veces Nosotros miramos En el siniestro vial La persona que dejó de existir La persona que dejó de existir Tiene un costo Costo social Costo moral Y espiritual Pero nos olvidamos Que por cada fallecido Hay cuatro lesionados De distintas características Y gravedades Que tiene una consecuencia Con un lucro cesante Para la sociedad Y si miramos Estábamos hablando De la sesión Fuera del micrófono Algunas verdades Que por ahí Es difícil decirlo Pero con la poca estadística Que tenemos nosotros La franja De mayor impacto Y estaba mirando De la sesión En este caso Creo que apunta El tema De los motociclistas A ver El motociclistas de la sesión De la sesión De la sesión Eda Emotamos pero vamos a cambiar una pequeña cosa a 60 el driver hubiera tenido más chance de verlo correctamente hubiera estado en control y hubiera llegado a este punto un momento después el auto hubiera cerrado su camino y estaría a casa por ahora si decidas en su velocidad la física decide si vivas o si mueres realmente plácidamente a 40 por hora provoca daño si, volviendo un poquito para atrás me gustaría terminar con el tema de lo que aprenden los chicos con los ejemplos nosotros desde la vicegobernación estamos trabajando un video incluso que sería interesante por ahí en otra ocasión poder leerlo para poder mostrárselo a la gente los chicos repiten las conductas de los padres como veíamos en el video ese nosotros cuando vemos en la calle una moto con 3, 4, 5 personas los chicos cuando crecen repiten esas conductas socialmente ¿por qué? porque cuando una persona es chiquita tiene los mejores recuerdos cuando crece y son los momentos más felices que tiene de su vida entonces cuando es grande lo vuelve a repetir porque fue feliz en esa etapa de su vida entonces tenemos que corregir esa parte de la educación que tenemos con nuestra gente y aportar fuertemente a eso para poder corregirlo no podemos tener la cantidad de gente elida, lastimada y muerta por estas cosas la familia como en casi todo gracias por haberlo no, por favor, un gusto gracias a los dos vamos a un cortecito y enseguida volvemos con los dos gracias a los que comentamos así Gracias por ver el video.